Música Primeramente quiero agradecer a Dios Por haberme regalado una bendición bien bonita Nunca pensé en tener una bendición así Porque no eran mis sueños todavía, era muy joven Pero le esperé y luché, como usted sabe Luché por tenerle a pesar de todos los obstáculos de la vida Y aquí estamos Y le agradezco a Dios porque siempre ha sido mi apoyo Mi motor, mi motivo para salir Todos los días, todas las mañanas levantarme, trabajar Ha sido mi único motivo porque me mantengo de pie Y le agradezco a Dios Y agradezco a usted, hija mía Porque siempre está apoyándome Si me caigo, me está ayudando a levantarme con sus palabras Siempre estamos las dos, como siempre de pequeña me ha dicho Mami, siempre vamos a salir juntas adelante A pesar de todo lo que nos ha pasado A pesar de todo, hemos salido adelante las dos Y le agradezco porque siempre es una niña tranquila Una niña estudiosa, responsable Y le agradezco mucho a la vida por haberme regalado El mejor regalo del mundo Y sepa que siempre cuenta conmigo En todo momento Hasta que Dios me dé salud y vida Siempre estaré para usted Sabe que cuenta conmigo en las buenas y en las peores Siempre estaré para usted, mami Sabe que le amo mucho de todo mi corazón Es mi vida Y le amo mucho Siempre recuerde eso Que mami siempre va a estar con usted A pesar de todo ¿Ok? Le quiero mucho Realmente quiero dar gracias a mi mamá Que siempre ha estado ahí apoyándome Y dándome motivación para seguir adelante Y por apoyarme en mis locuras que siempre he hecho Y por el esfuerzo que ha hecho En mantenerme En asegurarse que yo estoy bien Y también quiero darle gracias a mi mamá Por esta fiesta que me va a hacer Y también a mi papá Que también está Por él es posible esta fiesta Y a mis abuelitos Y a mis tíos Darles gracias a ellos también Que están ayudando a hacer esa fiestita de mis 15 Que desde chiquita he soñado tener Y darle gracias por todo el cariño que me han dado Y el apoyo de familia que me han dado Y solo eso nomás Por ti dejo todo y comienzo de cero No importa el esfuerzo pues tú eres primero Tú eres la razón para continuar Cuando estoy cansada y no puedo más Tú eres mi sonrisa si quiero llorar Contigo mi amor he vuelto a soñar No importa que tanto haya que trabajar Si veo tu carita y tus ojos brillar Tú eres mi orgullo Tú eres mi regalo Eres el ángel que vive conmigo Yo pido ser una buena madre Y que el cielo guíe tu camino Que te alejes siempre de lo malo Y que al crecer tengas buenos amigos Y nunca olvides pase lo que pase Yo estaré contigo Llegaste tú y todo cambió El frío invierno ya pasó Tu vida vino a darme vida En cada latido de tu corazón Tú eres la luz de mis ojos El gran amor de mi vida Eres mi promesa Mi oración contestada Mi regalo del cielo Pedacito de mi alma Nunca imaginé que alguna vez Llegaría a amar así Nunca dudes que por ti Todo daría Pido a Dios que te bendiga Y te haga muy feliz Cada día de tu vida En esta nueva etapa que ya Se está convirtiendo en una mujer Siga siempre responsable Siempre siga con todo lo que usted quiere seguir Sus anhelos Siempre le he dicho, le he comentado Cualquier cosa Que siempre cuenta con mami Así sea una Una señorita Así sea tenga muchos años más Siempre mami va a estar para usted Y le agradezco mucho Gracias Y le agradezco Y le agradezco Gracias por ver el video.